Géminis, este mes y la última luna llena del verano te estarán hablando y evocando a la figura de tu madre. Quizás tu caso es el de que en tu ritmo de vida que llevas, tan agobiado ese día a día, pues terminas diciendo mañana la llamo y ese mañana no llega nunca. Por favor, haz un alto en el camino, dedícale un poquito de amor, un huequito, por favor, que lo está necesitando. Si tu caso es el tan triste, que ya no está ante nosotros, es más, tampoco lo olvides, porque desde el cielo te estará cuidando. Mes, además, si cambiamos de tema, muy favorable para los viajes a lugares donde nunca habías estado, aportándote una experiencia vital simplemente inolvidable. Blanquitruqui. Si vas este mes a un lugar de costa, recoge un poco de agua y arena de la orilla y guárdalo debajo de la cama en una botellita de cristal. Si no es el caso, pues no te preocupes, coges agua del grifo, agua florida y sal gorda, porque es un protector increíble. Lo agradecerás.